La actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. De nutrición clínica y metabolismo. Yo soy la doctora Elvira Méndez y el doctor Osvaldo Peña Tío, miembro y presidente, efectivamente, de esta sociedad que mencioné hace un ratito. Y vamos a hablar un poquito de eso que se nos enseña. Desde niños nuestras madres nos obligan, tienes que comer para crecer sano, tienes que comer para que crezca, tienes que comer para que las vitaminas no nutrientes. Pero se nos enseña qué y cómo comerlo. Si yo quisiera un poquito, doctores, que hablemos sobre todo de esa infancia, lo importante que es darle los nutrientes a los pequeñitos para que puedan ser los adultos sanos y saludables. Bien, es importante la alimentación en la niñez. ¿Por qué? Porque durante los primeros siete años de vida es que se va formando, se va desarrollando lo que es la habilidad para el aprendizaje del niño. Y si en esa etapa no tiene una buena alimentación, ese déficit de nutrientes lo vamos a ver después en etapas más adelante, como es la adolescencia y la etapa adulta. Y ahí vemos que se da lo que es el déficit del aprendizaje, lo que es otras patologías que van desencadenando, o sea, dependiendo del tipo de alimentación que se van dando, especialmente en esa etapa de la vida. Y en esa parte de esa alimentación de la etapa temprana, que nuestros hijos coman todos los vegetales, pero quizás como adultos no lo ponemos en nuestro plato, no hay esa diversidad de nutrientes. Entonces, ¿cómo enseñarle si yo no lo hago? Eso es muy importante. El adulto no lo hace porque no se lo enseñaron. Es muy difícil, ya cuando tú estás en la etapa adulta que te dicen, tienes que alimentarte de manera sana, tú hacerlo. Cuando tú lo que aprendiste es a comer ciertos tipos de alimentos que no eran los más saludables, pero eran los más agradables al paladar, por muchas razones, falta de tiempo, lo que es la cultura, por el asunto de que están en la escuela, el acceso a los alimentos que tienen, que no, por forma de conservación, no necesariamente tienen que ser los más variados. Entonces, ya en la etapa adulta es muy difícil. Por eso es que se quiere comenzar a educar a los niños, que la etapa de la niñez es cuando es más fácil de la persona aprender, que están como una esponja, que absorben todo. Enseñarlos que una alimentación balanceada con todos los grupos de alimentos es lo recomendable. Por ejemplo, cuando un niño, en esa etapa, ya que empieza con los alimentos sólidos, dejó la leche materna y empieza a introducirse, ¿qué es lo correcto? En el caso de los vegetales, por ejemplo, que nos ponen esa cara tan fea y no hay forma, por ejemplo, que se coman una zanahoria con gusto o un brócoli, ¿cómo hacerlo? Sabemos en primer lugar que el seno materno, a partir de los seis meses es en que empiezan a integrarse los demás alimentos. Y que usualmente las madres comienzan que con la cremita de habichuela, que los vegetales a ponérselo en un consomecito. Ellos lo aceptan. El asunto está cuando ya el niño empieza a estar un poquito más grande, que tú empiezas a integrarle ya los vegetales en otras formas y que los mismos padres empiezan a hacerle cara fea a los vegetales. Y le van integrando otro tipo de alimentos, a ellos les gusta más y por ende hacen el rechazo. Se puede utilizar la consistencia líquida para ello que ellos vayan conociendo el sabor. Se puede buscar la manera, inclusive hasta por diferentes páginas de las redes sociales, se ven la presentación de los alimentos a los niños. Cuando tú le buscas la manera de poner el brócoli, el coliflor, que la zanahoria ha partido de una manera más bonita, que parezca un muñequito de los que ellos ven en la televisión, ellos se lo comen, lo aceptan más. Y cuando vas a integrárselo sin ponerle cara, y ellos ven a mi hijo, papá, que lo hace, que lo consume, ellos lo aceptan de una manera más fácil. Doctor Peña, tío, la doctora Mende acaba de hablar de esa parte que puede ser divertida, de introducirle sus alimentos saludables a los niños. Pero en el caso ya de nosotros los adultos, decimos que el oro viejo no aprende a hablar. ¿Podemos desaprender esa costumbre de que la alimentación no tiene los nutrientes que necesitamos? ¿Y poder incorporar una dieta apropiada para nuestra nutrición? Claro que sí, porque es que, como tú dices, desaprender para volver a aprender es viable, o sea, es posible. ¿No hay los autoengaños? No, no, no. Yo no creo en eso de que la vieja no aprende a hablar. Estudié psicología después de viejo, he estudiado idiomas después de viejo, como dice uno. Genial. No importa, siempre es el deseo de querer aprender. En cuanto a los hábitos de alimentación, como ahora hay tanta información, que por cierto, a través de internet, no todo lo que llega es bueno y válido. Ni todas las dietas son apropiadas para ti. No, jamás. Pero la información, bueno, por lo menos uno la filtra y aprende a través de esos medios. Claro. Comer sano, por supuesto, una alimentación sana va a ser válida en todas las edades y en todas las etapas de la vida. Hablaba la doctora Elvira de la niñez, básicamente la adolescencia, pero siempre va a ser importante una alimentación sana en la mujer embarazada, o en estados fisiológicos como el embarazo, pero ya en el adolescente, en el adulto, en el adulto mayor. Va variando la alimentación en un sentido, pero la calidad nunca deberá variar. Siempre deberá haber calidad en la alimentación y variedad. Lo que puede cambiar, por ejemplo, la inclusión de algún alimento que ya por cierta edad no son tan tolerables, y se cambian o se excluyen, pero el nivel de alimentación debe ser la misma a todas las edades. En cuanto a cantidades, por ejemplo, una persona de 70 años, que ya tiene un metabolismo mucho más lento, pues no va a tener requerimientos nutricionales y energéticos, igual que un muchacho de 18 años. Pero la calidad sí debe prevalecer siempre. Lamentablemente siempre hablamos de la educación y de la disciplina, y en la salud esos dos renglones son vitales. Por ejemplo, acostumbramos mucho a ponernos a dieta, porque tengo la reunión con mis compañeros de bachillerato hace 20 años, y quiero verme como cuando tenía 20, pero me someto a una dieta de lechuga y manzana por 15 días, y después, ¿qué ocurre con esa descompensación que recibe mi cuerpo? Bueno, son personas que hacen eso, eso es muy común, eso que tú dices, hacen unas dietas locas, desbalanceadas, y claro, pueden tener hasta mareos, se ponen de mal humor, y claro, eso pasa en dos o tres días, vuelven a adquirir sus hábitos anteriores y vuelven a aumentar las libras que bajaron, tal vez por dos o tres días de una dieta muy hipocalórica, muy baja en calorías, y aumentan, perdieron ocho, aumentan esas ocho y aumentan cuatro más, porque se pasaron todos esos días con hambre, aguantándose, refrendándose el hambre, y pasa lo mismo, entonces no entendemos de una vez, debemos entender de una vez por todas, que debemos adquirir hábitos de alimentación sanos para siempre, como un estilo de vida, no, como tú dices, porque hay gente que lo hace para Semana Santa, o para Diciembre, para que le sirva el vestido, o en verano para el traje de baño, o una boda dentro de 15 días, eso es muy común, que te lo pidan en la consulta. Y eso no debe ser así, porque entonces, no, no, no. En esta parte, de que hablamos mucho de la educación, y de que a veces hay personas que deciden ir a un nutrólogo, porque yo entiendo que el nutrólogo debe ser también como el médico de cabecera, estar vigente, y cada cierto tiempo se hace un chequeo, así como a los vehículos se le hace un mantenimiento, nuestro cuerpo va cambiando, y vemos como la sociedad dominicana de nutrición clínica, y ahora es de metabolismo, el metabolismo, ¿qué función ejerce en nuestra nutrición, doctor? El metabolismo. El metabolismo, sí. Bueno, imagínate, eso, como decía ahorita, eso va a ir variando según la edad, al principio tenemos, somos niños, tenemos un metabolismo mucho más rápido, mucho más dinámico, y eso va variando con la edad. El nombre de la sociedad, lo pusimos así, porque nos hace más, nos abarca más, vamos a decir, disciplinas también, más profesiones asociadas, como son farmacéuticos, enfermeros, ingenieros de alimentos, eso nos permite un... Es que ahora hay un abanico más amplio, de especialistas, de apertura, que están dentro de la sociedad. Y por eso me gusta mucho el nombre del programa, Vive Sano, porque nosotros, aunque seamos clínicos, pero abogamos por estilos de vida saludable, a nivel nacional, tratamos de, cuando vamos a televisión como invitados, cualquiera de nosotros, de hablar de, no vamos a hablar de nutrición clínica, que si este, nutrición enteral, para enteral, es muy raro, aunque claro, se nos puede tocar el tema, pero abogamos por estilos de vida sanos, en cuanto a alimentación sana. Sí, esa es nuestra línea, y nuestra filosofía también, de abogar al bienestar, a que ese estado físico, mental, espiritual, esté en armonía, para poder dar un individuo, a un ente productivo socialmente, en todos los entornos que se manejen. Hablábamos, doctora Méndez, ahorita, de la parte de la nutrición en el niño. Hay un caso que se da con mucha frecuencia, y lo que tenemos adolescentes, nos damos cuenta. En esa edad ya, preadolescente, adolescente, las niñas sobre todo, que están sobrepeso, vienen quizás niñas que fueron, con unas libritas de más, y esa presión, de grupo que reciben, y que le llevan a esos desórdenes alimenticios, como padres, ¿cómo manejar esas crisis que se dan en los hogares? Lo primero es que entre padres e hijos, tiene que haber una buena comunicación, y tiene que haber confianza. Cuando eso sucede, si hay ese vínculo, usualmente las niñas lo dicen. Los padres tienen que crear, lo que es la autoestima, en sus hijos. Cuando un padre le dice a tu hijo, cosas negativas, que bueno, que tú no das para esto, que tú eres esto, que tú eres un idiota, eso le trabaja, en la parte psicológica. Los refuerzas negativamente. Usted puede regañar a su hijo, sin necesidad de denigrarlo, porque cuando las cosas están mal, hay que llamar la atención, y hay que tomar las medidas de lugar, porque si no, se está criando un delincuente. Claro. Pero cuando usted lo va a hacer, no tiene que denigrar. Cuando usted denigra, usted va creando esa parte negativa, va alimentando, entonces cuando están en otros medios, esos niños, no tienen como contrarrestar las partes negativas, las situaciones negativas. Lo otro es que le damos cabida a ciertos estándares de belleza que no son reales. Esos cánones de que hay que estar extremadamente delgada para hacer la intención es verdad. Eso hay que ver primero quién lo creó. Y de qué cultura, de qué condición física venimos. Un europeo no es igual que un latino y un caribeño. Exactamente. Ni el estilo de vida de nosotros, que por eso la transculturación ha aportado cosas positivas, pero también negativas. Nuestro estilo de vida no es el estilo de vida de un europeo, no es el estilo de vida de un norteamericano, no es el estilo de vida de otros países que están en la que es Latinoamérica y el Caribe. No es lo mismo. Y por ende, cuando queremos adaptar a eso por moda, porque se ve chulo, porque me da estatus, suceden las cosas que no nos va tan bien. Cuando los niños, porque los varones están pasando por eso, el varón tiene que verse fuerte, tiene que verse con cuadritos, la hembra tiene que verse delgada, pero cuál es tu complexión, qué antecedentes tú tienes, una alimentación sana, te lleva a tener un físico adecuado, pero tenemos que crear en nuestros hijos lo que es la confianza en sí mismo, el sentirnos seguros. Cuando nosotros mismos le enfocamos que para estar bien tú tienes que estar a la moda y estar a la moda es estar cumpliendo con esos requisitos que nos ponen, entonces nosotros somos el peor ejemplo. Porque la vida fitness es muy buena porque te ayuda a que tú estés en forma, pero el fit desmedido, esta vida fit que queremos llevar y light, porque no es con un tiempo que dure un año entrenando, sino de la noche a la mañana quiero estar delgada y quiero tener cuadritos. Exacto. Y ahí vamos a los suplementos nutricionales que no son necesariamente esa que necesita el cuerpo. Y que todo el mundo te los indica sin saber tu condición. Si no, tú quieres alcanzar masa muscular, tómate esto. O quieres quemar grasa sin saber si yo tengo una patología cardiovascular o demás que me pueda afectar mi salud. Inclusive incidir en disminuir de peso de una manera que no es adecuada y tú ves personas que disminuyen de peso pero al final tienen problemas renales, que tienen alguna afectación cardiovascular, que he visto casos de personas que han llegado a cuidados intensivos por las famosas dietas mágicas o por las famosas píldoras mágicas. Sí, recientemente es bueno compartirlo. Yo vi un caso de una señora joven de cuarenta y tantos años que falleció, le dio un infarto. Era que estaba tomando unas pastillas para adelgazar sin un seguimiento de un experto. Si un experto no se te dice a ti, tómate estas pastillas en tantas dóciles, por mucha publicidad que haya en el mercado, no te lleves. Así mismo. Porque es la diferencia, tú puedes dejar tu familia huérfana y por quererte ver linda, quedarte con una condición de salud para toda la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es bueno que tú hayas tocado ese tema de las píldoras mágicas que no hay ninguna píldora mágica en el mundo. Dietas mágicas y píldoras y tratamientos mágicos no existen. Existen formas de ayudar a las personas que de manera con dietas y ejercicio, mejor dicho, de alimentación sana y ejercicio, no pueden tener un peso adecuado que sea, que pueda ser saludable. Entonces, se buscan alternativas, pero dependiendo de la condición de base que por eso usted no puede estar en mano de todo el mundo. Tiene que estar en mano de una persona que esté acreditada para su manejo. Así es, qué interesantes aclaraciones ustedes hacen. Ahora le pido permiso para ir a un compromiso comercial. Luego de la pausa continuamos hablando de alimentación, nutrición, régimen apropiado para cada organismo. Ya volvemos. Revista 110 Su espacio de orientación, análisis y entrevistas. Ahora, or coral Música Música Ven y conoce nuestros entrenamientos comprometidos con la innovación y la evolución de la industria que te darán la confianza para brillar durante toda tu vida en Barbizon School and Agency. La actualidad del conocimiento porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive Sano, hablando con los expertos. Continuamos con el desarrollo de Vive Sano en el segmento Hablando con los Expertos. El doctor Osvaldo Peña Pio y Elvira Méndez nos acompañan de la Sociedad Dominicana de Nutrilogía Clínica y Metabolismo. Hablamos un poquito antes de la pausa de la nutrición, de la importancia de la alimentación en los primeros años, de los cambios metabólicos a las diferentes edades y porque hay que cuidar esos complementos alimenticios. Y de por qué no hacer dieta desmedida y por qué no tomar esos suplementos que nos sugiere cualquiera porque le funcionaron a ellos, no necesariamente es lo que yo necesito para cambiar o bajar de peso. Doctor, justo ustedes en este plan que tienen de llevar orientación sana a la sociedad, de crear estilos de vidas apropiados y saludables, tienen ahora mismo una campaña de verduras divertidas. ¿A quiénes está dirigido y cómo podemos hacernos partícipe de ella? Bueno, va dirigido básicamente a niños, niños y niñas, entre 6 y 9 años más o menos. Y es una campaña que quisimos empezarla por ahí porque como decía el doctor Elvira ahorita, en los niños es que debe empezar la educación nutricional, los niños aprenden lo que nosotros les enseñamos. Entonces, por iniciativa de la sociedad pedimos a un grupo de jóvenes talentos, un grupo de teatro que se llama Titirifue, esa obra, ellos hicieron una adaptación muy buena y con el patrocinio de Nestlé hemos hecho ya varias presentaciones a nivel nacional, tanto aquí en el distrito como en el interior. Y la obra ha sido un éxito, es una obra corta porque para niños no puede ser muy larga o se distraen. Pero es increíble, Elizabeth, cómo los niños se integran desde que empieza la obra hasta que termina. Cautivados. Se involucran, la disfrutan, la gozan, aplauden y por supuesto el mensaje les llega en un 100%. ¿Y en cuáles lugares se está llevando a cabo? Bueno, hemos hecho en varias escuelas de aquí del distrito y ya hemos hecho presentaciones en La Romana, en Santiago. En Santiago, sí. Y hubo, iba a haber una, el viernes pasado y por las lluvias. Se suspendió. Hubo precipitaciones. ¿Habrá un tiempo, margen o se prolongará por el año? Bueno, tenemos un ciclo que ya está terminando, nos quedan como cuatro. Sí. Pero yo creo que ha sido tan exitoso que vamos a tener que, vamos a ver, si contamos con el patrocinio de nuevo. ¿Quién les está patrocinando? Nestlé. Nestlé, ok. Nestlé. Es una iniciativa de la sociedad y de Nestlé y es muy buena porque, como hablábamos, los niños son los que tienen que tomar ese hábito para poder duplicarlo con las generaciones venideras. Pues nosotros podemos intentar, pero hay cosas que volvemos a comer nuestro arrocito, nuestro conconcito. Sí, pero algo que tú lo haces al principio es muy importante, es el modelar de los padres. O sea, tú no puedes exigirle a los niños que coman frutas y vegetales cuando ellos no los comen. Claro. Que ellos vean a los niños, a los papás comiendo fruta todos los días, que sea algo natural para ellos ver eso. Y que haya ensalada todos los días de diferentes colores, pero que los papás lo... Y algo muy importante reforzar, que haya ese horario de sentarse y comer, que la comida esté en la mesa, que sea un espacio para eso. Porque si le da el plato al niño mientras ve el televisor la comida, su cerebro está desubicado de la realidad que le toca en ese momento. Eso, sí. El otro día tuve una niña obesa de cinco años que iba con el papá a la consulta. Y yo le decía, ¿cómo ella? Él me dijo a mí que ella come, él dando la comida y ella jugando con un celular de él. Imagínate. No, eso es lo más apropiado. 80 libras con cinco años. Entonces hay que trabajar eso, doctor. Y hacernos eco. Y ustedes saben que vive sano un espacio para que ustedes puedan transmitir esos mensajes importantes para la sociedad. Y yo quiero que para cerrar, cada uno mande un mensaje de cómo mejorar nuestro estilo de vida y cómo cuidar esa alimentación que llevamos. Bueno, definitivamente somos lo que comemos. La salud entra por la boca. Hay una relación muy directa entre una alimentación sana y una buena calidad de vida. Entonces, exhortamos a aprender a comer más sano, a comer menos cosas fritas, que los dominicanos nos gustan mucho las cosas fritas, menos grasas, menos alimentos procesados, comer frutas y vegetales todos los días. No es una fruta cada 15 días, es dos porciones. Todos los días. Y muchos colores en la ensalada, muchos colores. Entonces, desayuno, comida y cena. La cena lo más temprano y liviana posible. Dos meriendas, tomar mucha agua y hacer ejercicio de manera regular. Y para completar, como tú decías ahorita, la parte holística integral, aprender a manejar el estrés también, porque estamos viviendo en una sociedad demasiado agresiva. Y la ansiedad se cuela ahí. Y la ansiedad, entre otras cosas, puede llevar a personas, como pasa mucho, a comer de manera compulsiva y aumentan de peso solo por eso, porque comen por ansiedad. Maravilloso. Aparte de qué, bueno. ¿Algún mensaje? Bien, los buenos regímenes alimentarios deben llevarse en familia. No podemos exigir lo que nos da, lo que nos damos. Y si queremos tener adultos saludables, tenemos que empezar educando a nuestros niños y siendo un ejemplo para ellos. Maravilloso mensaje. Gracias, doctores, por estar aquí y compartir sus conocimientos. Y ustedes, amigos, gracias por el favor de tu compañía. Recuerde, quiérete, consiéntete, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz de tu día y hasta la próxima entrega de este su espacio Vive Sano. Elizabeth Gutiérrez, como cada semana, feliz de haberte hecho compañía. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.